Mis panas, bienvenidos a un video más, espero que se encuentren bien Y bueno, hoy te voy a enseñar a como vas a poder quitar este límite de tiempo en las aplicaciones en iOS No importa que iPhone tengas hasta la última versión de iOS funciona Esto por si tu has olvidado el código o tus padres te limitan el tiempo de uso de cada aplicación Hoy te voy a enseñarlo a quitar de una forma bastante sencilla Así que para eso te dejaré el link de este programa que vamos a necesitar aquí abajo en la descripción Que sería iMephone Loadwiper con el cual nosotros vamos a poder realizar muchos procesos Así que suscríbete a este canal y suscríbete al canal de iMephone en Español Que suben videos tutoriales bastante chidos, te dejaré su link aquí abajo en la descripción Una vez que descargamos e instalamos el programa de iMephone Loadwiper Vamos a seleccionar la opción de desbloquear el tiempo de uso de pantalla Y le vamos a dar en la primera opción Una vez que conectamos nuestro dispositivo le vamos a dar en iniciar Es muy importante desactivar buscar mi iPhone ya que va a realizar un procedimiento Donde va a empezar a remover la contraseña de tiempo de uso de pantalla Así que para eso vamos a esperar, la verdad es un proceso bastante sencillo Y como vemos aquí en cuestión de minutos o segundos se ha desbloqueado Así que una vez que realiza este procedimiento va a empezar a reiniciar nuestro dispositivo Y simplemente tendremos que hacer la configuración inicial y es todo Tú vas a conservar toda tu información que tenías dentro de tu dispositivo Y simplemente vas a esperar a que inicie y esto sería todo Aquí como podemos ver este límite ya ha desaparecido, la contraseña ya no nos las pide Así que espero que te haya gustado mucho este video sobre todo que te haya funcionado Ya sabes si es así un buen comentario, un like se agradece bastante Y sígueme para más programas de este tipo Recuerdan que todo estará aquí abajo en la descripción Así que nos vemos